Party Show Entertainment presenta Festiv Rock en el Día del Amigo Junto al Grupo Rockero Amén El Grupo Amén en Tacna Chabelos Desde Lima, Chabelos Por Tacna, Trémolo Las Locas de Por Dinero Desde Arequipa, Por Dinero Y muchas bandas invitadas Te esperamos este sábado 6 de julio En Fest Resto Bar Los Delfines Desde las 7 de la noche Con el Grupo Amén Chabelos Todas las promesas de mi amor serán contigo Trémolo Por Dinero Concierto Exclusivo Venta de entradas en Solari Plaza Feliz Día del Amigo Tacna Te esperamos